Bueno, buen día. Gracias por estar acá presente. Gracias a Luciano por la invitación. La verdad que, bueno, el año pasado íbamos a venir, pero lamentablemente por el tema del incendio no se pudo concretar y acá estamos para cumplir con la promesa de que íbamos a volver. Contento de estar en la punta, ver a un montón de chicos que están con muchas ganas esperando para pasar un lindo momento hoy. Y mañana con los chicos, como decía Luciano, con los chicos que están rankeados, vamos a ser con los chicos de la categoría sub-10 y sub-12. Así que nada, a disfrutar de este lindo momento, compartir con los chicos, con los padres, con los entrenadores y que se puedan llevar un buen recuerdo y sobre todo que puedan aprender o que les quede algún mensaje de lo que nosotros les vamos a estar brindando durante estos dos días a todos. ¿Chicos de qué edad pueden ir? Los chicos ya están convocados, van a ser para un grupo hoy, para chicos de Escuela de Educación Deportiva. Y mañana son chicos convocados, están rankeados en la categoría sub-10 y sub-12. ¿Cómo estás viendo el semillero del tenis a nivel país? Bien, 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 bien. La verdad que ya hace dos años y medio que venimos viajando por todo el país. Llevamos casi 17 visitas en diferentes provincias. La verdad que hay un material importante, hay que trabajar fuerte para seguir potenciándolo. Ahora nosotros de Secretaría de Deportiva de la Nación estamos articulados con la Asociación Argentina de Tenis, entonces es más fácil trabajar en conjunto porque podemos ver a más chicos entre los dos programas, llegarle a más chicos, capacitar a más entrenadores. Y la verdad que el nivel que venimos viendo por todo el país es realmente muy bueno y todo este trabajo se va a ver reflejado en 5 o 6 años de todo el trabajo que se viene haciendo. ¿Y los buenos resultados que ha tenido el tenis argentino en el mundial han ayudado a que sea también un deporte más popular? No lo comparo con el club, pero sí que se ha descubierto, por decirlo de alguna manera. Sí, y no, después de haber ganado la Copa Davis, subió la cantidad de chicos que se sumaron al tenis, pero lamentablemente el último año y medio muchos chicos han dejado o han pasado a otro deporte. Eso también es una prioridad de la Asociación Argentina de Tenis. La nueva gestión que asumió ahora en abril, que no puede ser que de 3 millones de personas se puedan jugar al tenis, solamente 8.000 son afiliados a la Asociación Argentina de Tenis. Vemos que muchos chicos, sobre todo las nenas, se pasan a otro deporte, al hockey, o dejan de jugar. Entonces ahí tenemos que estar atentos a ver qué pasa. Hacer un programa sólido, a largo plazo, y enfocarnos para que más chicas puedan sumarse al tenis. Porque también se ve reflejado en el circuito, de que no tenemos referentes en el circuito femenino, así que tenemos que estar atentos para que siga siendo un deporte... ¿Es difícil mantener un deporte cuando es individual, sobre todo, porque uno tiene las presiones, la responsabilidad? ¿Va a ser también un logro? Sí, y aparte económicamente también es un deporte lamentablemente caro, entonces hay que trabajar fuerte en todo conjunto. Por eso en este campus nosotros le damos mucha hincapié a la charla con los padres, con los entrenadores, para trabajar en conjunto, para que también cada uno tenga su rol y apoya a los chicos para apoyarlos en este deporte que es individual y es muy difícil. Bien, bien, están todos muy motivados los chicos que fueron convocados recién ayer. Solamente no está el país, Machi González, que sigue avanzando en doble, que es muy buena noticia. Tenemos un gran equipo con grandes jugadores y, bueno, se viene una serie importante que sería importante ganarla para poder salir clasificado en el nuevo formato del año que viene. Eso te iba a preguntar, ¿qué opinas del nuevo formato de la Copa Mundial de Ténis, que se mueva parte del año que viene? Bueno, se necesitaba un cambio, ya se venía pidiendo un cambio, ya las figuras no venían jugando y para organizar una Copa E, cuando tocaba de local, se perdía dinero. Imaginate, cuando tocaba de visitante, para la federación era costoso, sin tener las figuras. Y ya también en el calendario estaban tocando en fechas, toca en fechas complicadas, después de un gran eslamo, antes de un gran eslamo, los jugadores ya han cansado, todo lo que significaba el estrés. Y por eso, bueno, fue tan debatida este nuevo formato y creo que ganó ampliamente la votación por el cambio. Y yo creo que se va a ver también reflejado, vamos a saber si es un buen cambio dentro de unos años, pero obviamente se va a extrañar un poco, los que las jugamos el formato viejo, se va a extrañar un poco porque jugar en tu país no tiene comparación. ¿Cómo personalmente te gustan los formatos con el tu calendario y demás? Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, se necesitaba un cambio y esto se va a ver si es bueno o no cuando empiece a rodar con el nuevo formato, va a ver cómo influye, si juegan todas las figuras y a ver qué es lo que se genera si vuelve a tener esa adrenalina que la que tenía el formato anterior. Así que vamos a ver, es una apuesta nueva y todo cambia, todos los deportes van generando nuevos cambios y esto es un cambio fuerte, drástico y creo que hay que probarlo. Pero bueno, creo que para mí va a ser un buen cambio. Sobre la actividad de hoy, te pregunto que se desarrolle en un futuro, aquí en San Luis también. ¿La qué? La actividad de hoy. La actividad de hoy, sí, bueno, como decía Luciano, no solamente en tenis hay varios deportes que se vienen haciendo en todas las provincias y obviamente la idea también es volver con la Asociación Argentiniana de Tenis, estar cerca de los chicos de esta provincia porque es una zona fuerte y también queremos potenciar el tenis, no solamente acá en San Luis sino en toda la región. ¿Qué se le dice a los chicos que practican tenis? ¿Hay los que están en duda? Es un deporte que se pierde más veces la que se gana, que te da oportunidades. A mí el tenis me dejó mucha enseñanza después de haberme retirado, me ayudó todo lo que me dio el tenis a aprender de los valores, de encarar diferentes proyectos gracias al tenis. Una persona que entra a la cancha está tomando decisiones permanentemente, asumiendo una presión importante, un chiquito de 8 o 10 años que juega un tiebreak es una presión muy grande y bueno, son momentos que uno lo va ayudando a crecer como persona y lo que sí digo que le den mucha importancia al colegio, tiene que seguir el colegio porque nos hemos encontrado en varias provincias de que dejan el colegio a corta edad es una locura, tienen que seguir el colegio, aprender y escuchar de los maestros, los profesores a la hora que van a practicar el tenis y que lo disfrutemos, es un deporte realmente muy lindo. ¿Cómo se siente el Madúa recorriendo el país, llegando a lugares así? La verdad que me emociona, me gusta, uno que es el interior, yo soy Venado Tuerto, nací en Rufino un pobrito chico y estar recorriendo todo el país, creo que la forma más linda que yo tengo de volverle al tenis, todo lo que me dio, estar cerca de los chicos, normalmente siempre los que son evaluados son los mejores, los que están dentro son los mejores del ranking y con este programa es ver a todos, a todos los jugadores que están rankeados, al que está número 5, que están 30, 40, 80 o 200, estar cerca de ellos, ir al lugar donde ellos están y estar cerca de ellos, así que, y bueno, me voy encontrando con lugares en el interior que no volví hacía 20, 25 años y también es donde trae el recorriendo.